Muy bonito su sombrero. Muy bonito, no le abro. Fíjense. ¿No se ve una mujer como yo de sombrerada? No, se ve muy bien, oiga. Es para taparse el sol porque mire que ya está sudando con ese calor. Y ya me caché aquí en la menudería, que es como que todo un éxito aquí en el mercado municipal. Y que me voy a acercar porque la voy a agarrar en la mera comerera. Mire, ¿cómo está? Muy bien, aquí desayunando. Ya me pasaron el chisme que ustedes, de las buenas tortilleras, de esas que hacen unas tortillas a mano seguramente, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¿Sabe que nos van a ver en los Estados Unidos? Así que para que se les antojen las tortillas hechas a mano, que solamente aquí en México y aquí en Zapotlanejo. Ay, porque allá no creo que las encuentren. No, no creo yo tampoco. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Ocho años. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Y si les sigue gustando el menudo después de ocho años verlo? Claro que sí, ¿cómo que no? Aquí están las tortillitas que yo les platicaba. Mire, no las tomo porque pues igual están mis manos un poco sucias. Pero es que de hecho un menudo sin una tortilla hecha a mano no es menudo. Claro que no. Es de los ingredientes principales. Así es. Oiga, ¿no tiene algún familiar en los Estados Unidos? No. ¿No? No, no tengo. Pues mándenle a los que están allá viéndonos para que vengan, los que se fueron que regresen y los que no, los que vengan a conocer Zapotlanejo. Que vengan más seguido, ¿verdad? Para que desayunen o almuechen o coman menudo. Uy, pues seguramente se han de estar chupando ahorita, así se les está haciendo agua a la boca porque ya la vieron hasta chupándose los dedos. ¿Verdad? Porque allá pues bueno, pues el menudo está medio difícil. Nada como aquí. Pues vamos a seguir por aquí. ¿Qué nos recomienda? Aparte del menudo. Ahí enfrente, mira, los taquitos de olla, acá los lonches, los jugos, hay mucho. Las carnitas, que ya vi que por todo Zapotlanejo hay muchas carnitas, que son muy típicas de aquí. No, no, pero pues ya como que ya están más, haciéndose, abriéndose pues más camino. Eso quiere decir que están muy ricas. Pues bueno, vamos a checar qué más nos encontramos. Muchas gracias. Pues nada, que les vaya bien. Provechito. Y bueno, ya estamos aquí con doña Felipa Rodríguez. ¿Cómo está? Bien. Yo trabándome. ¿Y usted? También bien, gracias. Aquí está en la vendimia, aquí tiene su localito en el mercado. Quiero que me presuma todo lo que usted vende porque eso, pues las vajillas y todo, pues en Estados Unidos ya ve que aquí, allá no lo van a encontrar. Presuma, le siga para qué sirve cada cosa. Porque mire, yo tengo entendido, creo que mi mamá le daba de comer a los pajaritos aquí. Sí, ¿sí es para eso? Sí, es para eso. ¿Para algo más ya no? Para el agua. Ah, ok, también para el agua. Y luego mire. Esa alcancía. ¿Usted hace esto? No. Pero, ¿cuánto tiempo tiene aquí vendiendo? No, pues tengo un poquito más, unos cuatro años más o menos. ¿Y qué tal le va? Pues. ¿Ahí va el negocio? Poquito. ¿En qué le hago un poco? No, se le va a vender mucho ahorita que lo vean porque van a ver que vende cosas muy bonitas. Como el tip, lo que pasa es que ya agarramos a una persona comiendo menudo, ya nos dijeron que está muy rico. Y ya ahorita Beto está grabando los platos menuderos y pozoleros. Aparte, quiero que chequen que el ambiente futbolero también aquí, ¿verdad? Sí, grabados. ¿Usted le va a algún equipo? No, ninguno. ¿No le gusta el fútbol? No, es que sé por las gentes que les gusta. Miren, el equipo este de la Chivas, rayas del Guadalajara, que es, la verdad es que es el equipo que tiene más, que es más popular de México y de Estados Unidos también, lo conocen muy bien. Seguramente ya lo ubicaron a todos los que nos están viendo, que les gusta el fútbol y hasta a los que no también. Miren, qué hermoso, que el salerito, que el adornito. Yo quiero que vean eso porque a mí me encantan. Mira que qué banco ni qué nada. ¿Qué es esto, señora? Es puerquito de barro. Pero es una alcancía. Es alcancía. Ya ven, para que ahí guarden todos sus ahorres, señores. Ahora ni vengan a Zapotlanejo para que vengan y conozcan y compren su vajilla muy linda. ¿No? Para el niño, para que ahorre. Pues, ahora sí que le quería preguntar, ¿usted tiene algún familiar en los Estados Unidos? Sí, tengo. Pues aprovecha y mándeles un saludo porque la van a ver. Ah, pues saludo a mis familiares que viven en Estados Unidos. ¿En dónde están? Ay, no sabría decirle. Yo sé que allá viven, pero... Por ahí andan, perdidos. No, esperemos que no estén perdidos, pues. Pues mándeles besos y apapachos y todo. No, pues que me da gusto que vivan allá y que vean el programa. Porque son familiares de... que viven allá. Sí, así es. Pues bueno, ya la vieron aquí trabajando y viendo todo lo que vende la señora porque... Está hermoso, ¿eh? Déjenme la felicito. ¿Sí le gusta su chamba? Sí, cómo no. Ah, muy bien, porque le tiene que gustar lo que vende. Pues muchas gracias. Vamos a seguir dando un rol por aquí. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué dices al respecto? A ver. Bueno, pues ya tratándose de eso, podemos comunicar algo de historia de Zapotlanejo, no sé, algo del deporte, algunas hazañas bonitas que ha tenido aquí Zapotlanejo. Me estaba contando de lo de la historia de la independencia, que aquí estuvo Miguel Hidalgo, ¿cómo estuvo el asunto? Ah, sí, claro. Aquí Zapotlanejo es un orgullo de la nación en la historia, por el cura Miguel Hidalgo. Allá, para muchas personas, si no consta eso, allá en el museo de Chapultepec, ahí está su relación. Aquí tuvo una derrota Miguel Hidalgo. Es más, aquí cerquita de Zapotlanejo, aquí a unos cuantos kilómetros por la carretera Tepatitlán. ¿En el puente de Calderón? Se llama el puente de Calderón. Ahí perdió... Gracias. Gracias. Gracias.